¡Aplausos! 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 En tercer lugar preocupa el equipo Dios Trimos Guzmán que va a hacer entrega el ciudadano Chuy que es el primer de la educación social ¡Aplausos! en primer lugar ocupa el equipo que va a ser en greña el maestro Juan Antonio Ricardo San Diego subdirector de la escuela primaria fuertes aplausos pues no se cansen en segundo lugar ocupa el equipo Arcángel que va a ser en greña el ciudadano Loreto Merino Martínez el integrante del comité de primaria fuertes aplausos en tercer lugar se ocupa el equipo San Isidro que va a ser en greña el ciudadano Gonzalo Martínez de Jesús integrante también del comité de la escuela primaria puede venir en el ciudadano primer lugar me ocupa el equipo Benito Juárez que va a ser en greña la maestra de la tolia responsable del pasión inicial fuertes aplausos fuertes aplausos segundo lugar se ocupa la escuela crítica que va a ser en greña la maestra Fátima de representación de la situación escolar que está en forma por los estudiantes de esta comunidad. Cuenten el aplauso. Tercer lugar Londres ocupa el equipo Juárez que va a ser en regla el maestro de regreso que es la comisión organizadora de la comunidad. Cuenten el aplauso. Es así que llegamos al final de esta actividad. Le agradezco su presencia y un feliz retorno a todos. Muchas gracias. Y con este popurí de chilenas saludamos a todos nuestros hermanos mixtecos de corazón y zapatéllele paisano. Estruendo de Guajardín. Estruendo de Guajardín. el canal el Y así se baila la bicicleta con el estruendo de Oaxaca Y pedaleale, pedaleale ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!